Son carteristas Son carteristas, todos los días roban No tiene vergüenza, roba a la gente mayor Fuera, te vas fuera Fuera, eres carterista, fuera Fuera, a mi no me vas así que te vas Ya está Anda, ponte un mic, jade tu madre Ven, dame, dame Dame ¿Tiene tren? Mira, fuera, fuera No, son carteristas habituales del metro ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Yo soy funcionario de justicia! ¡Es carterista! ¡Fuera! ¡Es carterista! ¡Carterista! ¡Fuera! ¿Qué te pasa? Lo que a ti no te pasa. ¡Vete tú! ¡Yo no robo! ¡Yo no robo! ¡Yo no robo! ¡Yo no robo! ¡Fuera! 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 ¡A la calle! ¡Fuera! 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 ¡A los guardias! ¡A los guardias! ¡Fuera ladrones! ¡Fuera ladrones! ¡Fuera ladrones! ¡Fuera ladrones! ¡Fuera ladrones! ¡Fuera ladrones! ¡Son carteristas! ¡Fuera ladrones! Gracias.